¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Rainbow Six. Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay y pues bueno señores, como pueden ver, parece que Rainbow Six, bueno, más bien han llegado todas las malas palabras, todas las malas palabras y todas las quejas han llegado a Rainbow Six. Y ahora resulta señores que ya nos han dado, o bueno, por lo menos ya tengo permiso para poder abrir lo que es el sobre que nos habían regalado desde el día 24 de diciembre, si no es que desde un poco antes. Así es de que, pues bueno, la verdad es que apenas me di cuenta porque precisamente iba a grabar un gameplay de Rainbow Six y pues, pues bueno, ya cuando vi que tenía dos sobres, dije ahora porque tengo dos sobres. Entonces cuando me meto a ver que estaba pasando, pues resulta que ya tenemos para poder abrir lo que es el sobre este de navidad y aparte tenemos lo que es un alfapack, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer primeramente es abrir el alfapack, no se emocionen. Primero vamos a abrir lo que es el alfapack señores, porque lo más seguro es de que el sobre de navidad de Rainbow Six, lo más seguro es de que vengan monedas, bueno, en este caso lo que son fama, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vemos aquí que tenemos lo que es el arma allí en lo negro para lo que es el bandit, ¿vale? Ya, bueno, de todas maneras el bandit no suelo ocuparlo así como que mucho que digamos, ¿vale? Y ahora sí vamos a abrir lo que es el sobre, dice que contiene un agente aleatorio que todavía no tiene de los años 1, 2 y 3 y disfruta las vacaciones. Sin embargo, déjame presumirte Ubisoft, déjame presumirte que yo he gastado mi pobre dinero en tu estúpido y basura de juego, ¿vale? He gastado mi pobre dinero en tu estúpido basura de juego y pues bueno, ya tengo todos los agentes, así de que, pues bueno, me gustaría saber qué es lo que me vas a dar en lo que es en el sobre, así de que, venga, vamos a ver. Y lo más seguro es de que nos den un poco de fama, bueno, no un poco, sino nos den, bueno, supuestamente, supuestamente la teoría, la teoría, perdón, era que nos iban a dar 25 de fama. Pero, pues bueno, vamos a ver, ¿vale? Vamos a abrirlo. Has convertido una bolsa fiestas, 25 mil se han añadido a tu cuenta, has recibido 25 mil por cada bolsa. ¡Ay, ay, ay! Pues bueno, en fin, chicos, pues bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está lo que es la bolsa que nos han dado lo que son 25 mil de fama. ¿Qué me puedo comprar? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué agente me puedo comprar? ¿Qué agente puedo desbloquear? Desbloquear, wow, no puedo desbloquear agentes porque ya los tengo todos, maldita empresa estúpida Pero bueno, en fin chicos, pues bueno, de haber sabido que me iban a regalar un agente Pues mejor no hubiera comprado ni madres, ¿no? Pero bueno, vale, algo que quería ver, algo que quería ver Es de que si han metido lo que es un nuevo skin, vale, para mi novia Valky ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Te digo amor Aquí está, vale, vamos a ver Si han metido, ah, que por cierto, le voy a quitar lo que son los lentes esos que ya tiene ahí Se los voy a quitar porque la neta ya no me gustan bastante, ya no me gustan casi nada Así de que, pues bueno, veo que, pues bueno, básicamente tenemos lo que es este diseño de Navidad Lo cual no lo quiero, vale, y bueno, tenemos los mismos skins de siempre, ¿ok? Tenemos los mismos estúpidos skins de siempre, que raro Ubisoft si no es así Ubisoft está constantemente actualizando los skins O sea, Ubisoft está constantemente actualizando skins y todo ese pedo Se me hace muy raro que, se me hace muy raro, demasiado raro Que no haya skins disponibles para armas Así de que, pues bueno señores, vamos a dejar lo que es el skin que ya tiene por default Vale, dejamos lo que es el skin Y, bueno, lo que sí podríamos es agarrar y comprar un chibi Vale, ya que no tengo el chibi Por ejemplo, oh mira, aquí está, pero bueno, este mute, estos son míos Vale, estos chibis son míos Vale, yo los he comprado con la fama Vale, y bueno, me han dado a lo que es el chibi de la Valky Ese sí me lo regalaron Este, bueno, obviamente ya me lo había ganado yo Vale, y esos son todos los chibis que tenemos hasta el momento Los chibis que nos regalaron Ok, el de México, vale, perfecto Y, pues bueno, lo que es el último, que fue el último amuleto, vale Lo que es del Scream Sky Platino, vale Que fue la última temporada, la temporada pasada Que he llegado ya sea bien a lo que es Platino, vale Entonces, tenemos lo que es la arañita esta Tenemos, ok, esto de la Nomad, si mal no me equivoco Tenemos esta madre que es barra de neón amarilla, no bueno Vale, tenemos a la Ela ¿Qué más podremos ver por acá señores? ¿Qué más podremos ver por acá? Vale, ok, tenemos lo que es el unicornio De hecho, yo desde cuando quería comprarme este Quería comprarme este chibi Pero la verdad es que todavía no lo sé Sinceramente no sé si me lo compré o no me lo compré Tenemos a lo que es la Ash, vale Tenemos a la Ash, tenemos al Blitz Tenemos aquí al Blackbeard Este es el Bug Vale, tenemos aquí a la IQ Vale, perfecto Entonces, pues bueno, tenemos al pinche pelón Tenemos al pinche pelón del Pulse No mames Ok, ¿y esto qué es? Oh, una tacita de café del R6 Oh, vale, perfecto Y pues bueno, creo que nada más No han sacado lo que es el chibi Oh, mira, este se ve genial Oh, mira, este se ve cagado La verdad es que todavía no han sacado Una tira de tocino What the fuck What the fuck Entonces, pues bueno, parece que todavía no han sacado los chibis De... ¿Cómo se llama? No han sacado los chibis de los nuevos operadores O sí, a ver, vamos a ver Este aquí es el Blackbeard Eco, vale Tenemos al Jackal Y tenemos a Mira Vale, y pues bueno Creo que nada más Creo que no han sacado otros chibis A la chibi de... ¿Cómo se llama? De G Oh, vale, aquí está la Chofis Vale, perfecto Ahí estaba el chibi de la Chofis Docaevi Ok, tenemos aquí a la finca A Leon A Bijil Vale, pues bueno ¿Quién sabe? En fin La verdad es que no pienso comprar absolutamente nada por ahora, señores No pienso comprar absolutamente nada Así es de que Pues bueno, ya nos hemos tardado bastante en abrir lo que es un maldito sobre estúpido Donde me iban a regalar fama Así es de que Pues bueno Vamos a hacer un pequeño corte aquí, chicos Y nos vemos en una partidita ¡Vámonos! Pues bueno, confis Ya estamos dentro de una partidita de Rainbow Six Ya estamos dentro de la partidita Así es de que Venga, vamos a ver qué tal nos va Ya he estado jugando Ya he estado jugando Jugué una casual Y la verdad es que Me da mucha lástima que este juego Lamentablemente se esté yendo a la maldita Porquería, güey Por no decir una palabrota Pero la verdad Me da mucha tristeza Que el juego se esté yendo a la basura Por culpa de los niños rata ¿Vale? Por culpa de esos niños rata Que están aquí jugando Ya esto ya parece Esto ya parece Call of Duty De verdad, eh Esto ya parece Call of Duty, señores En serio, ya parece Call of Duty Entonces, este Pues bueno He estado jugando Jugué una casual hace un momento Y me sacaron O sea, ni siquiera Apenas estaba entrando Y empezaron a votar Para que me sacaran Lo cual, bueno Me dio gusto por una parte Me dio gusto, güey Porque iba a jugar Con puro niño estúpido ¿Vale? Iba a jugar con puro niño estúpido Y dije Ok, perfecto Después Dije Bueno, ok Me voy a meter A una partida Igualada No, me voy a meter A una partida Igualada Y resulta Que, pues bueno La verdad es que El matchmaking de aquí Siempre ha sido Una maldita porquería Ahora resulta Que este juego Si no lo juegas con amigos Realmente no te la vas a pasar bien Así de simple Si no juegas con amigos No te la vas a pasar bien Por el simple hecho De que ¿Cómo se llama? Te toca con pura gente tonta La verdad Es sinceramente Eso es la pura verdad, chicos Esa es la pura verdad Te toca con Te toca con pura gente tonta Jugué hace rato una igualada Y de verdad Que hacían puras tonterías En serio Querían Querían sentirse Pinches pro players Y la chingada Querían sentirse Pro players Y todo el pedo Y la verdad No sabían ni que pedo Con su pinche vida La verdad Vale Vamos a concentrarnos aquí A ver si no me disparan Por la espalda Vale Vale Eh ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a poner La clémor aquí Vale Muy buena Vale 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 ¿Es en serio compi? ¿Es en serio compi? No lo puedo creer Wey De verdad Wey Y no lo mataron Wey Y no lo mataron Vale 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 Tú puedes compi Tú puedes Muy buena Vale 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 No lo puedo creer Wey ¿Qué pedo con las balas? Carnal Es que apúntale Wey Este wey me está desesperando Wey Porque no hace nada Wey 15 segundos Pues GG Por lo menos estos compi Si saben jugar Así es que no me preocupa tanto el perder esta ronda Si pero si Bueno Creo yo que saben jugar Entonces Pues bueno De hecho este compi El BMF Estaba hace un momento Estaba jugando Precisamente de mi lado Hace un momento Estaba jugando de mi lado Y de verdad Que hace puras barbaridades En serio Hace puras barbaridades No sé dónde sea eso Pero bueno Le voy a poner ahí Que yo también quiero Vale Es que me gustaría Que alguien me acompañara Si llevo yo a la Clash Me gustaría que alguien me acompañara Pero la verdad Es que lo dudo mucho Y no quiero echar a perder La partida Sinceramente Entonces ¿Sabes qué? Me voy a llevar a la Frost ¡Ah no mames! ¡No! ¡No! ¿Para qué me llevé A la mira Güey? No güey Me llevé a mira Güey Que idiota Güey Me iba a llevar A la pelona Me cago en todo Me iba a llevar A la pinche pelona Compa Bueno Pues ya ni modo Lo hecho De hecho está Señores Así de que Pues bueno De hecho Es que ¿Saben cuál es el peor De todo de aquí? Que tengo ventana En todos los pinches lados Güey Eso es lo peor De todo Güey Que tengo pinche ventana En todos los putos lados Güey La neta Güey La neta Entonces Está un poco complicado Así de que Yo creo Que no Güey Ay ¿Por qué son tan tontos Compa? Neta Güey Vale Tengo Tengo Probabilidad De que me maten Por aquí Sinceramente Tengo una probabilidad Muy alta De que me maten Aquí Ay güey Me choca esto Que tienes que Tienes que darles Casi casi un pinche beso A los refuerzos Güey Para poder Este No mames Güey Para poder agarrar Uno Cabrón Vale Tengo que protegerme Ok Perfecto Oh Perfecto Aquí no hay ventana Oh my god Aunque me hubiera gustado Poner la mira De este lado Güey Nada más que el pinche Tarado acá Reforzó Güey Ok Maldita sea güey Para que traje a la mira Les juro que fue sin querer Güey Oh no mames Vale Voy a reforzar esta güey Por lo menos Aunque sea para cubrirme Es que de verdad Brother Es que de verdad Güey No mames Me cago en todo Tú Tú P booking ¡Tiene que cambiar el cargador! O sea, ¿por qué él sí me ve, güey? ¡Ay, me mata, güey! ¡No mames! ¿Es en serio? ¿Me mata el puto del Doc? ¡No lo puedo creer! ¡Yo, me siento muy desculpado! ¡Esto fue lo más locos de Wallbang en accidente! ¡Pero, me siento desculpado! ¡No mames, güey! ¡Hay que estar bien inútil, compa! ¡Hay que estar bien pinche inútil, compa! ¡La neta, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Neta, güey! ¡Hay que estar bien pinche inútil, güey! ¡No mames, güey! ¡Pero bueno, en fin! ¡Debe usar el dron para localizar una bomba! ¡Ay, no mames, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡El dron encontró una bomba! ¡De verdad que... ¡A veces no! ¡Me cae de madre que a veces no sé qué pedo con la gente! ¡En serio, chicos! ¡Pero yo ya! ¡De verdad, eh! ¡100% ya, güey! ¡Descartado este pinche juego, güey! ¡La neta, güey! ¡Matchmarking de la mierda! ¡Juego de la mierda, güey! ¡O sea, no yo! ¡O sea que el juego está de la mierda! ¡El juego está de la mierda, güey! ¡Entonces! ¡La neta! ¡No mames, güey! ¡No, no, no, güey! ¡La neta! ¡O sea, güey! ¡Es que no mames, güey! ¿Puedo entrar por arriba? Bueno, por aquí, sí, ¿no? ¡Silencioso como un gato! ¡Yo iré primero! ¡Recargando! ¡Esta madre, güey! ¿Dónde está el puto Hatch? ¡Contacto enemigo! ¡Sótano! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Sótano! ¡No, güey! ¡No, mames, güey! ¡Hija de su pinche madre, güey! ¡Ay! ¡No, mames, carnales! ¡En serio, güey! ¡No, mames, güey! ¡En serio! ¡No lo puedo creer, güey! ¡En serio! ¡No lo puedo creer, güey! ¡O sea, están viendo que está saliendo! ¡Y todavía se ponen a mames, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡En serio, güey! ¡Salté, salte, 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 compa! ¡Ay, no, mames, güey! ¡Aliados neutralizados! ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡No lo puedo creer, señores! De verdad, no lo puedo creer, en serio En fin Pues bueno, esta partida Si la están viendo, chicos Es porque ya no me importó Si la ganaba o lo perdía, la verdad Pero... Sinceramente Este yo creo que va a ser de los Juegos más Esporádicos que voy a estar subiendo Al canal, porque la verdad Ya está lleno de niño rata Está lleno de puro niño tarado Ya está lleno de... Bueno, o sea, más bien El juego también ya es una maldita basura El matchmaking sigue siendo Una maldita porquería, güey Entonces, la verdad es que ¿Cómo es posible Que seas un rango alto Y te pongan con pinches cobres, güey? Entonces, ¿para qué mierda Quieres un puto rango alto, güey? Si al final te van a poner Con quien se les hincha su puta gana, güey La neta Sinceramente Entonces, la verdad, chicos Olvídense de Rainbow Six, güey Bueno, que de todas maneras La gente ya ni veía Rainbow Six En mi canal, sinceramente La gente ya no veía Ya no veía ¿Cómo se llama? La gente ya no veía Rainbow Six Aquí en mi canal, la verdad Entonces Pues bueno La verdad es que La verdad es que Adiós Rainbow Six, güey Lo voy a estar subiendo cada Cada medio año Yo creo Voy a subir una partida, güey La neta Y miren que tenía Y miren que tenía Muchas ganas de jugar Rainbow Six Por eso lo estoy jugando Pero La verdad Ni madres Así no, güey Vale, voy a ir para arriba Ahí va Ahí va Y mi compa reforzando, güey A huevo, cabrón No mames Y mi compa reforzando, güey No mames, güey ¿Reforzando qué? No sé qué mierda está reforzando Pero ese güey está reforzando, güey ¿Para qué? No sé, güey Pero está reforzando a toda madre, güey No mames, güey A huevo, cabrón Ay, 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 ay O sea Y trae la estúpida pistola ¿Es en serio? No lo puedo creer, señores No lo puedo creer, güey O sea, el compa trae la pistola, güey No mames, güey Es por eso, chicos De una vez se los comento Y es por eso Que los Battle Royale, güey Están siendo la moda, güey Porque afortunadamente El Battle Royale Depende de ti, güey Si ganas o pierdes, güey La verdad, güey Depende de ti, güey Si ganas o pierdes Es tu culpa, güey De nadie más, güey La verdad, güey Obviamente cuando juegas tú solo, ¿no? Obviamente cuando juegas tú solo, ¿no? Porque cuando juegas con amigos, güey Pues también depende de tus compas, ¿no? Pero Cuando juegas solo Por eso la mayoría juegan solo Por eso la mayoría juega solo Porque precisamente Precisamente, güey El Battle Royale Depende de ti mismo, güey De nadie más, güey La verdad, güey Entonces O sea, este juego Ya, de plano Yo creo que mejor Lo voy a vender Para comprar otro Sinceramente, güey Yo creo que este juego Lo voy a vender Para comprarme otro, güey La verdad Vale, vale, vale Ay, ay, ay En fin ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente no siempre se gana Pero, oye Ya Desde las casuales Que estoy jugando Me ponen con puro pinche inútil No, mames, güey Ya estuvo, güey No, mames Un pendejo me mata Otro pendejo quiere rendirse No, güey, no, güey Pinche gente, güey Mejor que se vayan a jugar Fortnite, güey No, mames, güey Ese niño para tontos, güey La verdad, güey La verdad, güey No, mames, güey Vale, están en la parte de arriba Ok, están más arriba Todavía Atención Tendrón encontró una bomba 10 segundos Fuera Pues, no sé Pero Creo que no hay Este Hasta las cámaras Se tragan las balas Mira Hasta las cámaras Se tragan las balas Mira No puedo creerlo, güey No, mames, güey Hasta las cámaras Se tragan las pinches balas, güey Ja, ja What the fuck ¿Sabes qué? Yo me muevo de aquí, güey Ok 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 Encontraron una bomba No mames Me agarró poniendo la trampa, güey No hay pedo, no hay pedo Pero alcancé a poner las trampas, güey Alcancé a poner las trampas O sea que No hay tanto pedo, güey Carnales Si no pueden Buena, güey Si no pueden defender Voy a hacer una mamada, güey La neta, güey Lo tiene acá Vale Perfecto Sálvame la lluvia, güey Sálvame la lluvia, güey O sálvame de la lluvia Dice ese güey What the fuck Mira Save me the rain Sálvame de la lluvia, güey What the fuck No lo puedo creer Bueno Mira, aquí Ahora sí, ¿verdad, puños? Ahora sí, ¿verdad, puños? Ahora sí se lo llevan Vale, no hay pedo Mira, ¿sabes qué, güey? No, güey Es que 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 Esa pinche vieja, güey Es que la Vieja esta, güey De la De la nomad Si trae esa madre, güey Me van a tumbar, güey No mames, güey La neta, güey Si Si la nomad Si traen a la nomad, güey Me iban a tumbar con la pelona, güey Sinceramente Vale Vale ¿Esto Hacia dónde da esto, güey? Oh, vale Es una cámara aquí, güey Vale, perfecto Vale Vale A lo mejor son trampas tontas Pero Igual se las comen, eh Vale Eh A ver Es que vamos a poner esto aquí Vale Ponemos esto aquí Vale Vale ¿Pueden entrar por aquí? Si, güey Si pueden entrar por aquí, güey Vale Ponemos una aquí Y Nos quedamos a proteger el punto No Vamos a ver esto Oh, fuck No, mames, güey La pinche La mira, brother, la mira, güey Mames, güey ¿Cómo es posible que te hayan matado por ahí, compa? No, mames Cayó en trampa Y este güey aquí, güey No, mames Me cago en todo Pues bueno, ch... No, mames, ¿qué haces, bro? Ay, no, mames, güey Qué mamón, güey No, mames, güey No lo puedo creer, señores No, mames, güey ¿Neta? No, mames, güey Qué mal pedo, cabrón Mames No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey De verdad, güey Ya me había tocado jugar con ese güey Del tal Nisio, güey, creo, también No lo puedo creer, güey No, mames Pues bueno, confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Un dislike Si no te gustó, la verdad Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye, bye No lo beły No lo ediciones Muy bien No. Gracias.